¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. Perdón. No. No, es girado de la nada. No. ¿Qué pasó? Ah, lo sobrecargado. Que suya, que mal. Tienen en dos segundos. ¿Ah? ¿Qué te vienen estos los chiteros? Sí, tienen los chiteros. Que labre toda la mierda. Protección 2, protección 1, protección 2, protección 2, protección 2, protección 1, protección 2, protección 1. ¿Qué de pluma? 400 huevos, que suya. Metió en la boca. No, a ver, ¿qué te gusta que es? Ah, que bueno. Yo no he hecho nada así. Yo no fui. Vamos tiempo. Vamos tiempo. Vamos tiempo. Vamos tiempo. Vamos tiempo. No, me viene un loco. El chitero fumado. A mí se me reventó la isla, guampano. El chitero fumado. El chitero fumado. Ah, no juego a mal. Está con el chitero super chitero. Pero si te dije que son fomes a huevo de chitero super chitero. No, pero si uno me hizo el me hizo el me hizo el me hizo el me hizo. Y, ¿cuántas cosas? Llegó, me está disparando a me conerar. ¿Cómo me pegaba? Me pegaba el pajo, me tiraba el huevo, me tiraba el pajo. ¿Me tiraba el pajo? ¿Cómo dejo papito? ¿Cómo dejo? Está bien. Está bien, está loco. Ya, vamos a hacer acá una trampita y vamos a reventar toda esta huella antes de irnos. ¿Te apuré ahí porque te van? ¿Qué me van? Al del lado, al del lado. ¿Que vengo al guampo? ¿Lo vi? Sí, sí lo veo. El problema es que no sé dónde dejé la placa de presión. Creo que la dejé acá. Que me pegue, que hueso, no me interesa, no me interesa. Mira, como en tu cabeza, mira, como en tu cara. Malo. Venga, vamos a ver. Pasamos de querer crear un servidor con bot de dragón a estar jugando en la islita. Sí. Eh, queríamos jugar un servidor de bot de dragón. Después queríamos jugar OneBlock. Después Skyward. Ya estamos tirando huevo. Estamos tirando huevo acá, que pasa. Vamos a lanzar todo esto que no nos interesa. El gatito tuyo se perdió. por la alianza no sé yo estoy haciendo mi vida acá arriba no me interesa poner abajo lo plebeyo mira plebeyo para abajo ahora tan ítido segundo ahora baja nada ahora cuando construye construye con la guay de esquizofrénico mira bajo canes van a ver a ya este va al tener que descuidar que dan a rusher y si están los buenos mira un cliente tecno blade pobrecito tecno blade tecno blade tecno blade yo no soy full viciado y no tengo no tengo kits mira mira los buenos de a medio tengo como dos mira los culiados viciados para construir perros chuchadores que no va a construirme team team amigo team no sale de acá yo no quiero team quedan 4 tecno tecno ya perro chuchadores estais muerto estais muerto divisor bueno voy a empezar a construir como esquizofrenico que bueno tienes que escuchar que alguien me construye nooo aparecete pucuna aparecete aparecete oye queda otro cuerno mas y esta y esta no se a donde toma una para que termiores por veneno no no se mule por veneno aguanta 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 aguanto aguanta tira5 te va te va te da Me ha dado con la mirada Se me dio ahora Cristobal Chusha ¿Cómo estás ahí? Bien Qué bueno ¿Qué estás haciendo? Estamos jugando Among Us Mentiroso culiao, estás jugando Minecraft No, pero no te juegas entonces, po Estamos jugando Minecraftcito ¿Y por qué no juegas ahí con mis coquitos? Nooo ¿Por qué no están hueco? No sé si son todos los que me siguen Son hueco de querer Se le pega del streamer Se le pega del streamer Se le pega del streamer ¿Qué? Muchas gracias por el follow, papito, comanda Viste, me decís papito Papito, sí, po Me botó Me botó un puro huevoso Mira el huevo El condito Tenía una a la izquierda acá avanzando ¡Pero por qué ponía agua! No puede ser más, pero... Mira, se llevó la kilma encima Es por si me caigo No amigo, no venga pa'ca No venga pa'ca No venga pa'ca No amigo, no es tu amigo Te quería matar, huevon Oye, que erís pesado, Cristobal Oye Cristobal ¿A vos ya te ha dado varicela o no? Sí, po ¿Así? Sí Como es chiquito Entre más grande te da varicela es peor Sí, huevon Así que tiene que... Si hombre, te podís quedar hasta estéril, huevon Puta, igual te ahorray una operación, po Pero y si querís tener hijos, huevon ¿Y pa' qué? No tenga ni hijo No sé, huevon No tenga ni hijo, huevon Desperdicio Desperdicio de todo Desperdicio de espermatozoide Te va, te va, te va, huevon Te va... Te va a matar Te va a ir a... Te va a ir a masacrar, huevon Huevon Te lo hará culiar Es un pelobrigio Te va a culiar, huevon Divisor No te... Divisor Divisor se quedó pillado Me llegó a su hermanastro y lo... Le apuñaló Huevon Lo... Lo... Lo bastó en nada Sí, parecito ¿Y no invitáis a jugar, Cristóbal? ¿Estamos jugando con todos? Pues venga pa' acá Desierto, playa, reloj... Eh... UniversoCraft Oye, salete la partía Me metió por ti a mí Salete Oye, pero sal... Oye, pero sal... Oye, pero salete Oye, pero salete Oye, te pusieron hola, saluda Oye, pues le dije... Oli, muchas gracias por ese follow Le dije al Gabriel Ah... Oli... ¿Cómo está? ¿Quiere venir a jugar? Puede venir a jugar Oye, sale... No... ¿Cómo que no? El negro lo siguió ¿Quiere que te vote? Lo va a bañarlo, ese también Se va... ¿Lo va ahí a bañar? Bañar Habla bien... Primero... Bueno... Te pego del stream Oño, oño, oño... Oño, oño... Oye, niñito mal... Ni... Ni... Ya no hay un buen canso... Y ahora, hay un buen canso... Pa' abajo Niñi... ¿Quiere que quito mal? Niñi... Pa' abajo 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 No te escuchas nada Yo tengo un villaco puñeta En medio de mi pantalla ¿Qué cosa? Yo tengo 34 puntos nomás, güey Pero acá estáis todo en el villaco Que se te derrite... Se te desagüe la boca No, culiao Si me abre el pot Se abre los cachetes Se abre los cachetes Me abre los cachetes No, te checa Si El... Gatito tuyo se perdió Con negligencia Ah, hay un buen acá en medio No voy a ir para el medio Este es más hueón Te en medio tu luna ya Yo... Yo que he hecho que voy a tener que matarlo entre los dos Porque este hueón no va a hacer un... Un suku truco en el anuel No estáis escuchando la música, ¿no? ¿Qué música? No, en el botcito no tengo música Tengo dos cabras, chicos, aquí molestándome No No Molestándome aquí, ¿no? Molestándome aquí, ¿no? Molestándome aquí, ¿no? Cata la plata... De... 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 Que es, hueón Que es, hueón ... Bueno, por qué tienes tanta vida? Que le puse hack al juego, hueón Sorry está ahí hueviando. No, no, el mapa es así. Ah, es que luego ya le metiste hacks al agitado, así que. Ah, chancho curia. Oye, divisor. Vamos a jugar otro, vamos a jugar este, mira. Vamos a jugar el de la abejita. Yo sé que te gusta el de la abejita. Puede sacar mi dinita. Vamos a jugar de las abejitas. ¿Te gustan las abejitas? Tienen que... Soy hueco. ¿Por qué? ¿No te gustan las abejitas? No, hueón, me da miedo. Entonces hueco eres tú, porque tenés miedo a la abeja. Ah, ¿vos no te das miedo? No, yo las besuqueo, si las veo por ahí. Te doy un besito a la abeja. ¿Y qué te da miedo vos? Tú me dais miedo. Ah, ¿por eso me agarráis el poto? Sí. Así se te quita el miedo, ¿no? Sí, agrando el... El anual. ¿Dónde está el divisor? Quiero ver a mi hijo jugando. Te voló la raja de dos espadazos. Quiero ver a mi hijo jugando y lo vi cayendo, hueón. Aprendiendo. Aprendiendo a jugar el... Aprendiendo de mí. Cayendo a hacer los huevos. Bueno, ya, quiero ganar una, hueón. Así que me voy a poner a jugar Treyarcher, ya. Vaya a perder. No, no va a perder. Ni más rato nos vamos a comprar un jueguito con el macaco. Vamos a rolear a Demilico. ¿Qué juego se van a... Armates. ¿Y tenías plata? Eh, puta, no, hueón. Pero no lo vamos a comprar. Tú, tú, tranquilo. ¿Y cómo te lo vas a comprar si no tenés plata, hueón? Eh, vamos a abrir OnlyFans. Ven directo. Vamos a ir foto de patas por los pervertidos. Y listo. ¿Y si tus patas son feas, hueón? ¿Mis patas no son feas, hueón? ¿Qué te pasa? A ver. No, hoy día no. Sale de acá, hueón. Sale de acá, hueón. Sale, diviso el fleto. Oh, hueón. Me voy a poner el mauro de bajar esta garracha, chachazo. Hace cuánta full la guía, le tiene un... Ahí, te murió recién. Ya, toma. Chao. Mira, está rendiendo fuego a la armonía, concha, toma. ¿Pirómano culiao? A ver. ¿Presiona el prendí fuego? Ese fue el hueón. El duván del divisor. Te dije terrorista, no pirómano. ¿Pirómano puede ser terrorista, hueco? Ya. Entonces, tenemos pa' tirarle acá unos huevos a la perra del divisor. Tenemos una flechita. Tenemos pa' quemarlo. Tenemos pa' atravesarle un espadón. Tenemos más huevitos, por si tiene hambre. Tenemos pa' botarlo un poquito más. Ay, pa' abajo. Se cayó un huevo. Quedamos los dos. Ah, easy win. O sea, es contra el divisor, easy win. La construimos así como un esquizofrénico loco. Fum, 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 fum. Era el culiado malo. ¡Culiado malo! Me quería que guarde. Divisor. Divisor. Se quemó igual, hueón. Me quemó este nada, hueón malo. Ya vamos a jugar unas dos más de este y lo vamos a construir. ¿No querís su TFT, Cristóbal? ¿Me vamos a jugar de todo, ya? Va, como de todo. Porque va a ser extensible. Como antes. ¿Cómo cumpleañero? Cumpleañero. Es un livecito cumpleañero. Festivalero. Fue en mi cum. ¿Y qué va a ser? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estáis de cum tú? Mañana. ¿Mañana estáis de cum? Sí. ¿Cumplís 17? Mañana. Mañana 4. Mañana 4. Estoy de cum. 17, 18. Mañana 4. Estoy de cum. Sí, pero ¿cuántos años cumplís, hueón? Mañana. ¿Vorís 2004? Mañana. Mañana cumplo. Oye, mira, ahí hay un hueón que se quedó en el aire, mira. Un beguete cumplea. Oye, cortenla. ¿Y por qué no tiráis el beguete? Porque está bugeado hace bueno. Aprovecha, pues bueno. No, que está bugeado. No se puede caer. Cumpleado mal ese también. Ah, lo boté yo. ¿Qué es suyo? Viste que sí bogeé. Ya, boté dos con huevito. Ustedes, soy bueno tirándome los huevos. Sí, un buen sí tiene los meos huevos. Tengo los meos huevos, no. Son caletas de huevos. Oye, diviso, ¿sabes que no tengo bloque? ¿Puedes venir tú, por favor? Ah, no, acá tengo más bloquecitos. Tranquilo. Voy a prender en fuego. No, este huevo lo vamos a dejar acá. Oye, pero ándate. Si no te quiero, chao. Ah, ¿qué intentaba ir a ser ordinario? Mira el divisor. Salta. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir de acá? Ah, ¿qué querías hacer? No podí, ordinario. No podí, no podí. Ya, chao. Te quedaste sin irla. Por fleto. Chao, buen malo, chao. Tenemos esto para cambiarlo, esto para cambiarlo. Para cambiarlo, para cambiarlo. ¿Oli, cómo estás, bichito? ¿Cómo se llama tu comida y de tu...? ¿Mi qué? ¿Cómo se llama tu conejo? Samael. Samael el conejo. El nombre del diablo. Se lo tengo puesto a mi conejo. Ahí tenía unas patas de Samael, güey. Ah, ¿verdad? Unas patas de Samael. ¿Así que le pusiste Samael? Como el diablo. El mismísimo diablo. Pero el diablo se llama diablo, güey. No, se llama Samael ese güey. No, se llama diablo. Mira. Vamos a matar un par de buenos malos ahí. Esperate. Creo que este... Creo que este mapa tiene TNT en la parte de abajo. Si tiene TNT se le explotamos a ti. Mira, tengo TNT. Cagasteo en tu matita, colega. ¿Y poquita TNT? Sí, poquita. Y para acá abajo creo que tengo más para venir a... Ah, espérate. ¿Se vino este guapo acá? Se vino. Qué rico. Tenís que superar el bloque ahí arriba. Ándate. Está arriba, tío. Está arriba, está arriba. Está arriba mío. Está haciendo el puente. Está arriba, escalera. Bajo. Bajo? Ya no importa. Ya, yo no bajo, pero está... Está mintiendo. Está haciendo el puente de arriba. Para prendirle fuego a la TNT, güey. Eso va a ser. Bien, movidiste este güey. Chao, rutumare. ¡Ah! ¿Me quedé nada? Ahí sí, poquita. Easy win. ¿Tiene una monta para acompañarme? Mira. Culiao no. Culiao no. Te gané. Te gané muerte, güey. Vale, bochito. Yo ahora mismo tengo un tecito. ¿O tengo que ir a jugar un tecito y listo? ¿Cómo te hacía un tecito y venía a jugar un tecito? Un tecito. Que van a ser un tecito por mi cumpleaños, ¿cachai? Entonces se regieron algo para comer. Y vamos a hacer un tecito rapidito. Y vengo a jugar de nuevo. ¿A dónde uno versus uno? Venga pa' acá, güey. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué? Güey, a muerte, güey. ¿Queréis comer? Te vas a hacer comer, muerte, güey. No hay calle eso, güey. ¿Y qué lo voy a hacer comer? Tula. Vamos a hacerlo comer. ¿Por qué no me dais a mí? ¿Tú andais con hambre? Sí, güey. ¿Y Cristóbal, tuyo país, zorra? Ah, pero un tipo extraordinario. Güey, me dio hambre a mí. Ya, güey. Ya, güey. ¿Qué pasa, muerte? ¿Qué pasa? ¿Hace la tonelada te vas a ir? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Igual te vas a hacer comer? Si no, te va a ir lindo. Bah, jajaja. Métete por mientras. Ya, muy bueno. Ya, dale nomás. Te boté de acá arriba igual. ¿Qué leo, malo? No va a apurar. ¿Ah? No va a apurar. No, si no te apuraba a ti. Ah, ya. Ah, ya. ¿Querés que te apure? No, no. No. Tenemos la casa. Güey, pero si no la tengo a casa, güey. ¿Gané? Puta, yo estoy en una racha victoriosa de muerte, güey. ¿Estás seguro que querés jugar para acá? Voy a caer con... Voy a caer con trauma, güey. Hermano. ¿Dime? ¿Sabís que en un universo yo soy un crack? ¿En serio? Me metí a duels, hermano. ¿Qué rango tenés en duels? En duels es que yo no juego a eso, porque me... Me banearon de ahí. Yo y yo. Era muy bueno. No sé qué es, a ver. Duels. No hay duels, güey. No puedo jugar. No estoy en la 1.8. En la 1.18.2. Porque le puse shader. Le puse shader, miren. No, que el muerte siempre habla bajito si lo... Lo tengo fuerte, de hecho. No tengo el 200. ¿Cómo que hablo bajito? Este, cuando de repente se pegó unos gritos cuando estás jugando así. ¡NOOOOOO! Y me pegó unos gritos. ¿Ya vieron? ¿Ya vamos a jugar otro? ¿Es que su grito es un místico? Sí, todavía lo recuerdo. Sí, pero ahora hay vecinos y no es hora de estar güey bien. ¿Por qué ya no podías? Sí, los vecinos juegan mucho. Me quedo con vecinos y voy a gritar igual, ¿no? No me interesa los vecinos. Es que vos no tienes casa vos si no tenés vecinos. Estoy teniendo bajo un puente. Ya saben ya, güey. O sea, pero ¿podré jugar contigo si estoy en la 1.8? Sí, pues. Solamente lo que cambia es que no me puedo meter a los que son de la 1.8. Es lo único que cambia. ¿Cómo? ¿Cómo no entendí? Es que hay algunos modos que solamente se pueden jugar en la 1.8, ¿cachai? Eso tú no te puedes venir a jugar conmigo. Pero lo normal es sí, pues. Lo que estamos jugando, sí. No, vamos a meter a construir. Vamos a hacer... Que te hagas idea. Julio Mano vamos a ponernos armadura que no tenemos armadura no tengo comida hermano te vas a escapar no, es que no pude tranquilo hermano si no, es que no me voy a dejar aunque no te deje pero como si no me voy a dejar como lo voy a hacer en que skyward esta? estamos en skyward 1 mira te va a ver si Rosy es macaco o un deja tomar proteccion no, no de basura no, el tiro deja ganar otro estoy tomando un vinito un vinito? del árbol campeón? no no viste? viste macaco tengo que tener 3 años estoy tomando hay que ser mas sanito proteccion 1 proteccion 2 tengo TNT tengo TNT ya se reventó entera voy a reventar todo muévete muévete a ver si voy a ganar tranquilo que voy a ganar me voy a meter en pelea ajena no? yo hermano te tengo 2 espadas y te mato te tengo 2 espadas y te mato te mato te mato te mato ven los carteles estoy te invito te invito asi asi dame click ya te invité te invité te invité por nombre te invité por nombre dame un mapito chiquitito como para que no encontremos como queres? vamos a frutar jajajaja mira we pesao digo es que ni juego juego por rocket ahora ahora yo no he jugado a rocket que de si son 3 si son 4 si ya me quedé subida estoy en champion ahora a ver que es poco en un momento dije que fuera poco a ver estoy ready entonces si 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 hay un bueno en el medio ya si estoy bien si estoy bien me boté a uno voy a botar el del medio ahora si puedo ahhh buen trihard empuje a dos sin saberlo me botaron a ver me tiró enderpearl me tiró a mi enderpearl viene pa aca viene pa aca donde va hay basura culio atrás tenia otro culio detrás tuyo ese con esta haciendo puente ahora esta haciendo puente el detrás ni idea me tiró me tiró a botar a apu aqui en guen si este guen tiene enderpearl ah esta guen de aca ah no se guen yo estaba fijando que no me tiró este guen te queda el guen del medio y tenia uno de tu izquierda en la frutilla esa esta la revivian esta guen que pa basura y se van a agarrar la pelea entre los dos mas malo que la lucha tengo una manzanita y creo que te va a tirar ender a ver chaaaaa mira huevo no se colocó el plato este mapa es bueno este mapa es bueno esta mataria es bueno tranquilo como? ah? ah? no se guen ah pero es de los ah hiper cargada esta guen que pasa no te gustan eso? no me gustan si cual mata pero que no? yo porque te mata es muy facil a ti no porque es todo super rapido y yo tengo que pensarlo me podeis pensar rapido? no me cuesta pensar rapido no me da no me da no me da no me da Toma, caezón. Quería otro, ¿no? Toma. Ah, el basura que me viene a pegar por la espalda. Ah, que guayate, loco. Bueno, pero vos te metí en pila, ¿no? Eh, que nos ha roto. Que se maten solo eso. Que se maten solo eso. Ah, me he morido. Miraste tu mapa. Ah, pero es sobrecargado, ¿cuándo? De nuevo, no. Bueno, claro. Uy, no, no. ¿Qué fue el malaya? Jajajajaja Es que vamos a hacer difícil, yo te seguro ¿Vos tenés un hueso haciéndole la misma que metiste a ti? No, le supo hacer el country y lo voté No, tengo un bip al lado mío ¿Le tenés miedo los bip? No, es que este bip tiene wad de... Lo que pasa es que no tiene uno Uno, uno que humilde No me tocó nada para tirar No tocó ni una wad de tira Uno que humilde Ah, no me tocó nada para tirar Me tenés metido en la raja, wad Si, si... Uy, en casa, vuela Hey, que te pensaba, que te pensaba, muerte No, no, no. Queda que... Me decaya, hay un wad que va a cruzar Lo bote Lo bote Lo bote No tengo flecha, tengo solamente un arco. Perro en la coche, es bueno. Malaya, buen. Lo encontré justito, buen. Y ya, vamos a ponernos las cositas. ¿Cómo te dropeo un rayo, buen? No, me dropeo un rayo. Que te trae un rayo, buen, pesado. Hermano. Que te va uno, que te va uno ahí. Que venga, buen. Me inmolo. Te cago en la cabeza yo. Veneno, me inmolo más. Eh, velocidad, veneno, ya. Me falta, tengo cualquier manzana. No hay un arco con fuego. No. No. No tienes que poner lava al frente y con eso puedes tener arco fuego. A ver, acá estamos con un poro del madre. Que la verdad, po. Chuya. Any方 se ha bajado aquí . A ver esto lo voy a dejar así porque si no me voy a reventar. Ah, estoy seguro Ah, esta me la reventó a mi Se cayó, se cayó La buggeó Ah, no, está subiendo por la ala Subiendo por la ala, buen brígido No, pero si bien se murió Hermano, te voy a morir solo No, bueno, tranquilo Ahí está Había quedado vivo ¿Dónde está el muerte? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No te dije Vos me tiraste por volar Es verdad Olimpo, ¿verdad? Un Olimpo Así andamos Y saca de los lentes Pues voy a mirar feo Vale Saca de los lentes Y que voy a... Y hay miedo con tu ojo Marejón Marejón Soy pro Cuidado, cuidado 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 Mira Mira el tráiger Está grande Te voy conmigo Chuchotumare Ven Ven a comer Igual es pues Está buena Está buena ¿Ya? ¿Qué pasó? Ay, no tengo nada Para romper los cofres Que cago Tienes que De la forma antiguo De la forma antiguo Jajaja 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 ¿Qué quería decir? ¿Qué? No, no te sale Jajaja 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 No, bebé Ja, la vamos arriba La vamos arriba ahhh que soy malo man que asco no hay ninguno en el medio listo ya me equipe que venga el que quiera aca todo y aun esta en el primer circulo acacito acacito esta para aca te van a cruzar medio venga venga me lo acercas no no se fue se estan cruzando medio que ve no bro que te estoy avisando por que te estoy avisando los cofres te van a enviar por la espalda te apuñalan te van a enviar te van a enviar te van a enviar te van a enviar acacito atras se devolvió no esta ahi te apuro haciendo cuenta aca 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 ¡Mala jeep! ¡Mala jeep! ¡Mala jeep! Es que no sé, yo no confío que no tenés huevo, bro. Que no tengo huevo, si no yo te hubiera tirado hace rato. Ah, si podía ir no abajo. Está ful un diamante el buey. Es malo vamos a verlo tiré. No lo tiraste buey. Hombre, joder amigo. Está subiendo, está arriba tuyo. Opá. Ahí tu. Opa. ¡Hackle! ¡No te moviste, güey! ¡Qué chucha! ¡Que venga, sube tu madre! ¡Aaah! ¡No quería fallar! ¡Hackle, hermanito mío! ¡Sube, sube, sube! ¡No tengo bloque, güey! ¡Picando esa güey, pica la madera, la madera! ¡Y anda tapando eso! ¡Apúrate, apúrate! ¡Sube, güey! ¡Y tapa ahí arriba, tapa ahí arriba! ¡Tapa ahí la entrada! ¡Recoge, recoge! ¡Apúrate! ¡No, por ahí, güey! ¡Equípate luego! ¡Equípate! ¡Equípate! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡No, no sé quién está picando! ¡Ah, buena! ¡Buena, táctil! ¡Equípate! ¡Equípate, tranquilo! ¡Te falta el casco! ¡Eca tengo perlas de andro! ¡Te falta el casco! ¡Falta casco! ¡Falta casco! ¡Esperate! ¿Dónde está el casco? ¡Está subiendo! ¡Por afuera! ¡Arriba mío! ¡Sí! ¡Está arriba tuyo! ¡Ah, ya! ¡Aguante casco! ¡No tengo casco! ¡No había! ¿No había ni uno? No, no había ni un casco ¿Ni de cuero? No, ninguna ¡Jajajaja! Quería ser la mía Casi se va todo solito Ah, este guance se descuida y le tiro la enderpernova porque han echado ¿No hay agüita? No, no hay agüita ¡Cuidado! Los menos minijuegos, eh Escapando de los we... Escapando de los weas Oye, pon TNT en el techo En todo el techo y tiro la enderpernova ¡No tengo ninguna TNT, po! ¡Chuta! Estoy buscando casco, todavía no encuentro ni uno Ahora te vas a caer sin... Sin el techo TNT Aguanta la está haciendo larga el culo de la pesado Acá tengo... Acá tengo bloque ¿Sabes como podéis subir? ¿Cómo? Tira un underpearl A la cosa amarilla Aaaaaaah... A la cosa... Cuidado de a pegar ¡Tira a underpearl! ¡Tira a underpearl! La tiré me maté, po! no puedes tirar a underpair ahi que sucia y me puso gg cuando empezamos eh cual estuvo bueno buen juego te puso nah no es un buen juego buen juego malaya te puso digo los que yo le digo asi de tercero pongo me puso si ya picao y 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